Saludos amantes del misterio y exploradores de la vida. Aquí en Tarot Felino estamos listos para adentrarnos en un viaje único a través de las cartas del tarot. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que el universo tiene reservados para ti? Entonces acompáñanos en esta travesía emocionante mientras desentrañamos las energías cósmicas que moldean tu camino. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque lo que está por venir es simplemente fascinante. Bienvenidos a la experiencia del tarot con Tarot Felino y vamos con... Scorpio. Mira nada más Scorpio, ¿quién le dio por aparecer en tu vida? No, nada del pasado, afortunadamente. Es una personita que honestamente hace rato, pero rato es rato, que está queriendo hablar contigo, que está queriendo medio que hacer las cosas bien contigo, esa es la palabra, quiere hacer las cosas bien con Scorpio, y pues honestamente Scorpio, tú mucho eres de eso de yo no soy quien para juzgar. Entonces le vas a estar dando la bienvenida a una cita bastante romántica con alguien que honestamente ya hace rato se le notaba que estaba hasta las trancas por ti y parecía ser que tú eras la única persona que no se estaba dando cuenta. Así de sencillo. Creo que vas a recibir mensajitos esta semana bastante interesantes. Entonces, Scorpio, yo veo todo acerca de lo emocional, está por la parte de que hay alguien que sí o sí te está mirando un chingo a ti. Mira, mira, mírate y mira. El asunto, Scorpio, es que esta persona no había entrado en acción porque honestamente no sabía cómo. Y tampoco es una persona demasiado experta en esos temas del amor. Entonces, por ese lado creo que ya la hiciste. No es una persona recorrida, no es una persona de repente que... O sea, no es recorrida o recorrido, pero tampoco es una persona mojigata o mojigato ahí que, mejor dicho, no ha comido ni maíz o la... No, tampoco. Pero pues es cierto que esa persona ha mantenido mucho su salud espiritual, emocional y sexual a lo largo de su vida. Inclusive desde muy jovencita esta persona ha sabido qué tiene que hacer para cuidar de sí y, por supuesto, poder sobrevivir. Entonces, no se te ha agarrado que esta personita te invita a salir sin plata o no se te ha agarrado que seas tú la persona que de repente no tiene tanta plata. Tú no te preocupes porque es que las mejorecitas no necesitan plata. No necesitan dinero. ¿Por qué? Porque las mejores citas son literalmente en las que tú conectas. ¿Listo? Son en las que tú conectas. Tan fácil como eso. Tú te puedes gastar literalmente una millonada en una cita de mierda que literalmente... Ah, literalmente esas llamadas tú ya ni siquiera las contestas. Entonces tú ya no necesitas eso. O de plano ni te contestan. Tú ya no necesitas eso. Realmente siento que vas a estar muy que muy feliz con alguien. Mejor para ese tipo de menesteres. Y eso es algo que me alegra decirte eso. Me alegra decirte bastante. Porque si tenías una pareja que no era tóxica sino radioactiva, pues esa persona se fue a buena hora, afortunadamente. Se fue a buena hora y ahora vas a ser tú la persona que medio que le vaya a reemplazar. Me dicen las cartas. Entonces eso es lo que va a estar pasando para ti, Scorpio. Eso básicamente por el lado, Scorpio, de las personas... Es más, por el lado del trabajo, Scorpio... Mira, ahorra. Esto no es consejo de inversión ni de ningún tipo, pero tú ya sabes que tienes que ahorrar. No es como si te llegaran, te vendieran un tiempo compartido y vamos y después no te dejan salir y hasta que escuches la pinche presentación y hasta que yo te diga exactamente qué se trata y nada, nada, tú ya no quieres esa manera. Entonces eso es algo que vas a tener la fortaleza digna de un guerrero para poder llevar a cabo las cosas que quieres hacer sin necesidad de andar chingando a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se chinga solita. El asunto es que te echan la culpa después. ¿Cuántas veces te ha pasado eso, Scorpio? ¿Cuántas veces te ha pasado que terminas... O sea, vas por lana y sales más crucificado que un palo de madera? Literalmente, vas a estar así de... Uy, bueno, yo medio que me escondo detrás de la puerta hasta que se den las cosas o hasta que por lo menos yo vea que la situación empieza a mejorar. Y eso es lo que va a estar ocurriendo. Realmente siento que... Y esto sí no me gustaría decirlo, pero es una canalización. Yo siento que en Ecuador y en Haití más que todo va a haber personas que dan las gracias por todo lo que está pasando. Y con todo lo que está pasando me refiero a que han de tener una fortaleza enorme para aguantarse todo lo que a ciertas ciudades están sucediendo. Ya pues cada cual me dirá, no voy a entrar en nombres ni en detalles, a buen entendedor, pocas palabras. Pero eso sí es sumamente importante. Sumamente importante que sí o sí vas a estar con una personita que te gusta un chingo o que de repente tú le gustas mucho a esa persona. Y no te lo va a esconder de ninguna manera porque ahí está la carta de la fortaleza. Si tenga que literalmente echarte los perros para que tú le medio que le conozcas, pues hombre, yo siento que eso es algo bastante positivo, ¿no? Eso es algo que te va a encantar honestamente, cáncer. Por el lado económico y financiero, sí, claro. Yo sí te veo que vas a estar medio que obteniendo y llegando a tu hogar de forma bastante estable, segura y tranquila. Porque honestamente es tu dinero y nadie puede quitártelo. ¿Listo? Entonces eso es algo tremendamente importante. Evita dormirte a toda costa en los transportes públicos, cáncer. Eso es súper importante. Evita irte por caminos demasiado oscuros que literalmente es el escondedero de los locos. Pilas con eso. No lo haga, compa, no lo haga. Más bien quédate en la parte de la luz del parque por decir alguna metáfora. Entonces, mi querido signo de escorpio, no sé qué tenga que ver cáncer para ti, no sé qué tenga que ver Leo para ti con la carta de la fortaleza. Y pues mira, muchas aguas acá yo estoy mirando. Por lo menos hay dos o tres que ya saben para dónde van los tiros contigo. Y ya lo bien, ya les diste la oportunidad que era necesaria para que estas personas se presenten ante ti en abril sin necesidad de andar con una faja puesta. Entonces, eso es algo que a ti te va a convenir bastante. Te vas a sentir en libertad creativa y absoluta para poder hacer lo que tú tengas que hacer y poder grabar lo que tú tengas que grabar. Entonces, por ese lado yo sí estoy medio que contento. O sea, sí me parece chévere lo que has estado haciendo Leo. Sí me parece que ha sido un trabajo bastante duro. Y por esas razones que... Sí, vamos a tocar esa canción que tú ya conoces. Por esas razones que ahorita actualmente aunque tú no gastes un peso que te aseguro que no vas a necesitar ni deber hacerlo. ¿Listo? Aparte de eso, te vas a convertir en la persona más dominante de lo que estás haciendo. Y eso no es solamente vender una y dársela al dueño. No, eso es algo más. Eso es literalmente entender que hasta la camiseta o la chamarra, el pantalón de esa personita literalmente huele a ese olor. Tal cual. Entonces, ahí vamos a tener entonces esa respuesta. Ahí vamos a tener entonces todo lo que tiene que ver con... ¿Cómo te lo digo? O sea, todo lo que tiene que ver con sal, con arroz, con huevos, con aceite, todo eso queda vetado y prohibido. Sin nombrar, por supuesto, el cable de la Santísima. O sea, obviamente siempre lo cargamos, ¿no? Pero pues no falta. Entonces, ¿qué no? ¿Qué es que ya no nos gusta que los maten? ¿Qué es que es una especie en vía de extinción? ¿Cáncer es una especie en vía de extinción? ¿No queremos que les funen? Entonces, pues... Y sí te van a hacer cambiar ciertas palabras. Déjame decirte. Varias palabras te van a estar también cantando varios himnos, varias canciones que tal vez a mí se me hace que estas personitas están abusando de todo lo que tiene que ver con la gente. Así de vale. ¡Qué buena semana para ti, cáncer! Me parece a mí muy, pero que muy bien. Eso sí, ahorra dinero. ¡Ahórralo, ahorralo, ahorralo! Porque eso es algo que... A mí me gustaría que entendieras la importancia de... O sea, ¿realmente te estás agotando tanto? ¿Realmente hay medio que noches o días que ni siquiera puedes dormir? ¿Realmente conviene seguir gastando plata a lo pendejo? Yo creo que no. Y tú, pronto, Scorpio, no sé qué tenga que ver cáncer para ti, y también Leo, parceiro, honestamente, tú vas a ser esa personita que va a estar de acuerdo, que decir, bueno, no en todo, pero sí en la enorme, grandísima 90% mayoría. Eso es algo bastante invaluable, eso es algo que vas a empezar a notar pronto, así lo hubieras dicho por compromiso, pero lo vas a notar muy, pero que muy pronto. Cáncer, excelente semana para ti porque te entregan algo muy poderoso. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de tarot especial para ti. Si te intrigó y te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle a like, y por supuesto, dejar tus mágicos comentarios. Y si deseas más respuestas y conexiones místicas, únete a nosotros en nuestro emocionante martes de tarot en vivo. Hasta pronto, y que la magia te acompañe. Gracias.